Para simplificar una fracción, primero vemos si es que ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2. Y para ello su regla es que terminen en cifra par. Sí terminan en cifra par, así que a cada uno. 48 entre 2, 24 y debajo 32 entre 2, 16. Todavía se pueden entre 2 porque terminan en par, así que 24 entre 2 es 12 y 16 entre 2 es 8. Todavía se puede entre 2, 12 entre 2 es 6 y acá 8 entre 2 es 4. Todavía se puede entre 2, 6 entre 2 es 3 y 4 entre 2 es 2. Acá abajo todavía se puede entre 2, pero el de arriba ya no, ¿verdad? Es más, este 2 solo lo puedes dividir entre 2 y como el de arriba ya no, ahí termina. Respuesta, 3 medios. Respuesta, 3 medios. Respuesta, 3 medios. Respuesta, 4 medios.